Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Estás en el trabajo, veo aquí? Sí, ahorita sí estamos aquí en la oficina. Los dos, Hugo y Alex. ¿Los dos están en el trabajo? Sí, creo que sí, también está Hugo ahí. Ok, ¿y eso que me les agarró la tarde o llegaron temprano? ¿Cómo fue eso hoy? No, hoy entramos a las 7 de la noche, entramos. Ah, ¿y les dan chance para la clase? Eh, en un relaxo aquí, trabajando y viendo, trabajando y viendo. Ah, ok, o sea que está trabajando básicamente. Sí, así es. ¿Hugo también? Hugo no, no tiene audio, Hugo, creo. Hemos llegado de 50 al 63. No le escucho, Hugo, creo que tiene que activar ahí el... Ahora sí le escucho. Ok, sí, aquí nomás, este, si llegara a haber alguna maniobra tengo yo que desconectarme, ¿verdad? Porque no puedo interrumpir la maniobra, porque no puedo interrumpir la maniobra. Ok, y como los procedimientos que usted hace también son a través de computadora. No, no, lo mío es este, eh, trabajo, eh, sería más que todo mental, ¿verdad? Ah, ok. Físico y mental, ajá, ¿verdad? Porque trabajamos en operaciones, ya lo que es atrás, qué sé. Ok, ok, so, ok, no hay problema, entiendo, los dos están trabajando, así que cuando surja algo, sé que van a estar ahí, pues, fuera un momento o fuera el momento que sea necesario. Pero gracias por hacer siempre el esfuerzo, de estar en la clase, eso es importante, very important. Thank you. Ok, gracias, teacher. So, vamos a ver si esperamos a little bit for the other classmates, for los otros classmates, y ya ven, ahí utilicé un compound known, ¿verdad? Classmates. So, I'm going to be waiting for them a little bit. Vamos a esperar por ellos un momentito. Sí, qué interesante, vea, los dos señores aquí trabajando y puntuales. Y Blanca también siempre puntual, ¿verdad, Blanca? Yes, teacher. Usted en la casa, ¿verdad? Sí, en mi casa. Ok, that's good. No tiene que estar trabajando ahora ahí. Solo en el día. ¿Dónde me dijo usted que trabaja? En la banca. En la banca. Ah, esto es el mismo banco azteca, ¿verdad? Sí. Ok, good. Tenía esa duda. So, ahí trabaja, pero le toca durante el día. ¿No le toca ir muy noche? No. Sí, sí que ahora por lo de la emergencia, hasta las dos de la tarde. Oh, good. Pero está bien entonces con ese horario. Pero entra muy temprano, ¿o no? A las siete y media. Oh, ok. We're going to be talking about giving directions. Vamos a hablar un poquito de dar direcciones. Vamos a hablar sobre prepositions of place. O sea, cómo hablar de lugares y decir en, en la esquina, en frente, atrás, en medio de. O sea, dar direcciones in English. So, we're going to be practicing that today. Si algunos ya están en la platform working, you will see that are, you have, you have seen that already. Ya lo han visto esto. Entonces, ahora solo vamos a hacer como un review o una practice. No sé si alguien ya llegó a los prepositions of place or directions. Alex dice que sí. Ok, good. Blanca, no sé dónde se ha quedado en la platform. Sí, se ve que hasta la, hasta los compound now me he quedado de ahí. No he podido pasar. Pero, ¿no ha podido pasar porque no ha tenido el tiempo o porque se, hay algo que le ha confundido? No, porque se ha dado ocupada no he podido meterla en la plataforma. Oh, ok. Yo pensé que no me había entendido algo ahí. Ya le voy a explicar de nuevo para que pasara de ahí, dije yo. No los he visto. Ok. So, vamos a hablar un poquito ahorita sobre esto, giving directions. Y vamos a hablar también de prepositions of place. Que estas cosas son importantes y a veces pueden ser un poquito confusas. Así que, that's why I'm waiting a little bit for the others. Pero ya es demasiado tarde. So, I'm going to start the class. Vamos a empezar la clase. Porque hay bastante que, que, que hablar el día de hoy. So, I'm going to look for this slide. Espérenme un momentito. Ok. No sé si buscaron lo que les dije. De qué significaban algunos. También vamos a estar viendo eso. Tal vez en eso se nos unen los demás compañeros. So, vamos a ver aquí. Compartir pantalla. Compartir pantalla. Share and test. Ok. There's that. So, here estábamos viendo esto. Y dijimos que íbamos a ver some of them. We're going to, we were going to look for them on the internet. Íbamos a buscar algunos en el internet. So, I don't know if you have found the meanings. No sé si encontraron los meanings. Para que podamos discutirlos ahora en clase. So, ice cream ya lo teníamos. Classmate también en mother-in-law. Que eran todos los in-law que les explicaba ayer. Swimming pool. ¿Qué significa esto, Blanca? Piscina. Yes, very good. Alex investigó qué significaba greenhouse. Vamos a activarle el audio ahí, Alex, porque. No, no, sinceramente no lo sé, busqué. Ok, está bien. That's good. Thank you, Alex. No, 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 no. No worries. So, let's see here. Natalia ya se conectó. Tenemos a Neta, tenemos a Hugo. Hugo, ¿usted lo buscó? Sí, ahí tengo algunos. Por lo menos, este, greenhouse. ¿Tiene qué significa greenhouse? Invernadero. Invernadero, ok. Invernadero. Bien, very good. Thank you very much. So, vamos a ver aquí. Neto, ¿qué significa dry cleaning? Bueno, ese dry cleaning lo dijimos ya en la clase. So, Neto, ¿me puede decir qué significa bus stop? Parada de autobús o estación de autobús. Ok, thank you very much. Natalia, ¿me investigó qué significaba grasshopper? Me investigó ahí grasshopper, ¿qué significaba? Saltamontes. Saltamontes, yes, very good. Vamos a ver, vamos a ver aquí con Blanca. Self-confidence, ¿qué significa self-confidence? Autoconfianza. Autoconfianza o puede ser la confianza que tenemos en nosotros mismos. ¿Cómo se llama eso? Autoconfianza siempre, ¿no? Sí. Ok. So, self-confidence es cuando uno tiene confianza en uno mismo. Very good. Neto, ¿qué significa living room? Esa está fácil. Sala. Sala. Ok. Very good. Natalia, ¿qué significa life spam? Esperanza de vida, teacher. Esperanza de vida. Y vamos a ver, Hugo, ¿qué significa marry and go around? ¿Investigó eso? Ahí, quítese el mute. Vamos a ver. Para que pueda decirnos qué significa marry and go around. ¿Sí lo investigó, Hugo? No, teacher, no. Ok. ¿Blanca lo tiene? Pues, a mí me parecía como feliz ronda. Feliz ronda. A Natalia, ¿cómo le parecía? También, teacher. Como feliz ronda. Sí. Ok. Vamos a ver a Neto, ¿le parecía algo distinto? No, lo mismo, teacher, lo mismo. Feliz ronda. ¿Y carrusel? ¿Hola? Sí. ¿Hola? Diga, Alex. Teacher. El carrusel. El carrusel. ¿Así le apareció a usted? Me da como opciones así. Oh, ok. Dígame, Hugo, también. Teacher, ya. Este es como luna de miel. ¿Como la luna de miel? No. Puede... Porque Mari es casado. Ajá. Ajá. Ok. Vamos a ver qué tienen los demás compañeros. Después les voy a enseñar una forma de cómo buscar palabras como esta en términos de slang. Porque a veces en el slang del inglés, el slang es la jerga. Entonces, ¿cómo son palabras el significado dentro de una jerga? Entonces, después les voy a explicar un poquito eso. Pero vamos a ver qué tienen los demás compañeros. Ahora vamos a la clase de hoy. So, lo vamos a ver. Estoy esperando a que se me conecten algunos porque queremos poquitos. Ok. So, tenemos aquí prepositions of place. Las cosas que vamos a estar viendo hoy que les dije que eran very important. So, tenemos acá. Ok. Prepositions of place. Que es la lesson 3.6. Luego tenemos la lesson 3.9 que es direction and conversation. Is it far from here? Está lejos de aquí. Entonces, vamos a aprender a cómo dar la preposición del lugar. Pero también a cómo indicar en inglés. Dar una dirección en inglés. No como damos la dirección en español al buen salvadoreño, ¿verdad? Que vas a ver una casa azul. No, ahí no es. A la par de una tortillería, ¿verdad? A la par de la tortillería y le preguntas a la señora y te va a decir dónde. So, but we're going to learn how to do it correctly. Vamos a aprender a hacerlo correctamente. Por lo menos en inglés vamos a poder hacerlo correctamente. So, now we have the objectives of the class. It says que vamos a aprender, obviously, the prepositions of place and given directions. Pero vamos a ver que nos dice un poco más el objetivo puntualmente. Vamos a ver que me ayuda aquí a leer neto. Please, el primero. By the end of the class, you will learn prepositions of place in order to give. Additionally, you will practice a conversation with industry how this topic is used in a real life setting. Setting. Yes, correct. Thank you very much. So, next one we have here. Vamos a ver si me ayuda Hugo, please, a leerlo. Ok, by the end of this class, you will learn how to ask for a good direction. Additionally, you will practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Ok, se parecen mucho los dos objectives. Thank you very much, Hugo. Pero este objective here nos está diciendo que vamos a hablar sobre directions, es how to give or ask. O sea, preguntar direcciones o dar direcciones. So, let's start to the next slide que dice prepositions of place y no sé por qué la dejé. Oh, yeah. Por primera vez, les voy a mostrar un video de la plataforma, una parte de prepositions of place. So, permítame, voy a volver a compartir pantalla, pero para video. Ok, ya les han compartido video aquí en la plataforma, ¿verdad? Ya les han compartido antes del video. Ok, voy a utilizarlo ahora porque me gusta cómo lo explican aquí. So, voy a ponerles un pedacito para que ustedes escuchen las prepositions of place y luego vamos a discutir un poco nosotros. Y les voy a dar unas extras que nos aparecen ahí también. Eso vamos a ver. Ok, ahí estamos. ¿Pueden ver la pantalla? Yes. Yes, ok, vamos a darle play. The screen. I'll make more examples using the prepositions. Oh, esperen que era donde yo me había quedado bien. Ok. Ok, 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 por aquí. I'm sorry. On the corner of. On. Let's practice the following prepositions. Ok, aquí van a explicarles cómo utilizar las prepositions. Yo, um, no les muestro la conversación porque eso lo vamos a hacer después en un ejercicio. Ahorita solo van a escuchar las prepositions of place para que vean cómo son utilizadas. Son las más usadas, pero hay más que estas. Ok, vamos. On. On. On the corner of. Across from. Next to. Between. Let's take a look at our map now. And let me point out the locations mentioned. The department store. The department store is on Main Street. It's on the corner of Main and 1st. It's across from the park. It's next to the bank. The bank is between the department store and the restaurant. On the images you can see the meaning of each preposition. Let's analyze the preposition on. We will use the preposition on to make reference that a place is on a particular street. If we take a look at the map on this screen, I'll make more examples using the preposition on. Let's talk about the preposition on the corner of. If we analyze our example, the department store is on Main Street. It's on the corner of Main and 1st Avenue. Now let me give a couple of other examples using on the corner of. The movie theater is on the corner of Park Street and Main Street. The supermarket is on the corner of Main Street and 2nd Avenue. Let's move on with the preposition next to. Our example shows the department store is next to the bank. We could also say Maria's restaurant is next to the bank. Finally, the preposition between. As you can see on this map, the bank is between the department store and Maria's restaurant. Now it's your turn to practice. I would like for you to give the location of all the places. Okay, so, nos explica un poco cómo hablar sobre las prepositions of place y nos muestra algunas como on, on the corner, across. Vamos a ver un poco sobre esto, pero básicamente on significa sobre, across, cruzando, on the corner es en la esquina, between o in between es en medio de. Ok, entonces, vamos a ver ahora con lo que les traigo aquí en una slide. So, vamos a ver. Ok, now here we go. So, the prepositions of place. Básicamente, las prepositions of place que nos menciona en el audio. Vamos a verlas aquí. Vamos a ver acá. On es la primera, que sería como sobre. Sobre, sobre la calle, con, luego tenemos la otra prepositions of place que nos dice acá que es on the corner of, en la esquina de, on the corner of. Then we have the next one, que dice across, from, cruzando, across, from. Then we have the next prepositions, next to, a la parte o al lado de. La última, vamos a poner aquí, que es between. So, these prepositions son las que nos enseña el video, right, that we just played. But, there are more prepositions of place. Hay más preposiciones de lugar. Primero, primero quiero que con las que ya aprendimos aquí arriba, que son on, sobre, on the corner of, esquina, across, from, cruzando, next to, y between, utilizando solo estas five prepositions que son como las más esenciales. Nos vamos a ubicar en esta imagen, ¿ok? I want you to look at this picture. Si algunos tienen, no sé quiénes le pueden tomar captura y saben cómo por compartir pantalla. ¿Sabe alguno aquí de ustedes cómo compartir pantalla cuando, esperemos, aquí pasa, ok. ¿Saben ustedes cómo compartir pantalla desde sus dispositivos? ¿Alguno de ustedes, no? Yo creo que Maybelline, no me acuerdo si Maybelline o quién fue que compartió una vez una pantalla cuando estábamos en los breakout rooms. Sí. ¿Nadie? ¿En el WhatsApp o aquí en Google? Aquí, digamos que yo los mando a los breakout rooms. ¿Usted sabe cómo compartir pantalla? Sí. Ok, ¿y los demás saben cómo? No. Cuando se van a los breakout rooms, abajo les va a aparecer una partecita que dice compartir pantalla. Es algo, es un cuadrito verde. So, I don't know if you can click on that y si toman captura vamos a compartir esta imagen. Si no, se la voy a ir compartiendo yo uno por uno. Bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar con la imagen que les acabo de poner acá. Ok. De nuevo. Ok. Vamos a trabajar with this picture. Ok. Vamos a trabajar con esta y a partir de esa vamos a hacer sentences. Vamos a hacer oraciones que digan lo que estaba ahí arriba. So, for example, vamos a decir, the library, ok, que es la biblioteca, the library is on Smith Street. Ok. Esta es una sentence. Luego tenemos otra. For example, vamos a decir, the hospital, right? Main Street, pero no hay una dirección acá. Ok. So, vamos a hablar de park. The park is on Pine Street. O me pueden hablar de lugares que están en medio de otros dos lugares. So, lo que voy a hacer ahorita es que los voy a mandar a breakout rooms para que hablen de oraciones sobre esto. Voy a ver, esto de compartir pantalla en los breakout rooms es nuevo para mí. Así que voy a ver si lo puedo hacer. Si no, vamos a ver cómo hacerlo. Pero ahorita los voy a mandar a los breakout rooms. Vamos a ver cuántos estamos. Yes. Vamos a hacer las dos. Ok. Ahí estamos. ¿Todo bien? Todo bien. Ok. Que pueden verlo ahí en la pantalla, ¿verdad? Ok. Sí. Sí. No sé, a partir de eso ustedes hagan las sentences. No sé, yo creo que en la otra va a poder compartir. Maybelline. Va, pero ¿saben qué? Voy a... ¿Dónde está el problema? No sé, yo creo que en este. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Yeah, where is the bank? La respuesta podría ser, the bank is, y ya me dice utilizando las preposiciones del lugar donde está ubicado el banco. Ok, aquí ya tienen la captura, very good. ¿Ya están haciendo las sentences? A empezar vamos, sí. Ok, vamos ahí. Voy a compartirla en el otro grupo que ahí no la tienen. La pregunta simplemente es como la referencia, ¿verdad? Por ejemplo, según la imagen, the bank between bakery and grocery store. Ok, solo tienen que hacer oraciones, solo háganme unas tres oraciones, cuatro oraciones que hablen sobre lo que hay aquí en esta imagen. That's it. Ok. Otra oración sería, eh, the grocery store on Main Street. Is, no se les olvide el is, para decir que está. Is. Ajá. Me voy a quedar aquí para compartirles la pantalla, pero ustedes trabajen como si yo no estuviera aquí, ¿ok? Ok. Eh, teacher, sería East Main Street or sería East Main Street? On. ¿Perdón? On. Está sobre, es on. Is on Main Street, yes. On Main. Y, ven. Y, ven, vamos. Si, por otro punto, estábamos. Colterando las marchas. ¿ definitely estamos de acuerdo? Y, ven, vamos. Y, ven. Se, por otro punto, en cambio, no más. Colterando las marchas. No, duele. Vamos. Y, para esto. ¿De acuerdo? Hola, Hugo Neto, ¿me escuchan? Hola, Hugo Neto, ¿me escuchan? Tengo otra, the grocery store on Main Street, no olviden el verbo to be siempre, the shopping mall is next to or the, siempre el verbo to be is para decir dónde está y después la proposición del lugar. Ok, ok. Entonces estaría bien, the shopping mall is next to gas station. Yes, it's next to the gas station, yes. La primera que dice, the bank between, is bakery and grocery store. The bank is between, the bank is between bakery and grocery store. And the grocery store, yes. También podría ser, the bank is on the Main Street. Yes. Yes. El shopping mall, la serie de shopping mall, Alex, next to the gas station. The shopping mall is next to the gas station. Next to the gas station or next to the gas station, no. Next to. Next to the gas station. Yes, correct. Yes, correct. Yes, correct. La otra, por ejemplo, que tengo sería, The bakery is on the corner of Main Street and Summer Street. The bakery is on the corner of? Y luego en los lugares, ¿verdad? Las calles. Of. ¿Señe una pregunta? Yes, tell me. Por ejemplo, es correcto, The part is on the Main Street. The park is on the Main Street. ¿Pain Street? Uh-huh. Ok. The park is on the Main Street, yes. Con esas oraciones tenemos, vamos a ir a ver si, a ver cuántas oraciones me han formado entre todos. Vamos a ir a la Spray con vos, y vamos a darle close. ¿Qué? Ok, so, vamos a ver, estamos, Hugo, uh-uh-uh-uh. Se me salió en neto cuando estábamos allá en el grupo con Alex y Hugo, y aquí en el grupo May, Mayteline, Blanca y Natalia. Creo que están todos, ¿vale? Lo que vamos a hacer ahorita es que me van a dar, ok, wait. Me van a dar las oraciones que ustedes hicieron, y me vamos a colocar aquí. So, vamos a ver acá, estamos acá. Y ustedes me van a dar una de sus sentences. So, vamos a ver. Según la imagen, ¿cuáles son algunas de las sentences, sentences que tiene, denme, Maybelline, una. Deme una oración, Maybelline, de las que ustedes hicieron. The bank. Ajá, the bank. In all. Main Street. Ok, thank you very much. Vamos a ver, Hugo, quiero una. The path is on the... It's on. It's on the... Pain Street. It's on the... Pain Street. Pine Street. Pine Street. Pine Street. Vamos a dejarlos aquí, it's on Pine Street. Sin el D, ok. Very good, thank you. Vamos a ver, Natalia. The bank is between the bakery and the grocery store. It's between the bakery and the grocery store. Thank you very much, Maybelline. Ok, ya me ha pasado eso al micrófono. So, vamos a ver, Alex. So, vamos a ver, Alex. The bakery is on the corners of Main Street and Summer Street. Right? The bakery is on the corner of Main Street and Summer Street, right? Summer Street. Ok. Thank you very much. Thank you. Vamos a ver, Blanca, me va a dar la última acá. The gas station is across from the hospital. It's across from the... Hospital. Hospital, ok. Thank you very much. Ok, todas las oraciones están bien. Entendimos este tema. So, vamos a pasar a next one. Las prepositions of place, como yo les decía, ahí nos muestran una. Pero las preposiciones de lugares son varias. Y no solamente nos referimos a preposiciones de lugares o prepositions of place cuando hablamos de unas parts in the city, unas partes de la ciudad o places in the city. Sometimes we talk about prepositions of place in things in the house, con cosas en la casa. For example, cuando algo está atrás de algo, en frente, sobre, cerca. So, we use prepositions of place in the house, too. También utilizamos en nuestra casa, en el lugar de trabajo o en otros lugares que no sean para directions. Para que no sean para direcciones, también utilizamos prepositions of place. So, here we have some of them. Tenemos behind, in front of, next to, between, near, above, below, in, on. Ok? So, behind, por contexto, significa andrás de, in front of, en frente de, next to, al lado o a la par de, between, en medio, near, cerca, no a la par. Miren, next to es distinto a near, porque next to está justo a la par y near está cerca. Above es sobre, pero por, miren, está sobre encima, right? It's not on top of it, no está justo arribita de él, sino que está above, como acá, right? Above. Below es abajo, in es adentro, cuando un objeto se encuentra en el, right? On es sobre, por eso los lugares decíamos que están on, están sobre la calle, sobre tal lugar, on. And there we have some samples. Aquí tenemos algunos ejemplos. Vamos a ver si puedo darle, ampliar a la image, so we can see them better. Ok? Vamos a ver. Tenemos aquí, y dice, the dog is behind the, uh, 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 uh. Si no veo yo, imaginémonos, vamos a ver. Ok. Ahí vamos a ver si lo podemos ver bien. Ok. Dice, ahí está, vamos. The dogs are, ok, son varios perros. The dogs are behind the postman. En una oración ya está ubicado así. The dogs are behind the postman. Los perros están atrás de el, la persona de los correos, ¿verdad? Vamos a ir, me va a ayudar a leer la siguiente que es, In front of, please, um, Blanca. Eh, the dog is in front of the men. Ok, thank you very much. Me va a ayudar con la siguiente, please, Maybelline. The dog is next to the bones, and the dog is beside the bones. Ok, next to y beside son similars, ok? A la par, justo a la par. Luego tenemos between. Ayúdeme, Alex, por favor, con between. Eh, casi no logro, no, no logro leer la, la letra pequeñita. Ok, 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 ok. Vamos a ver si lo arreglamos aquí. Yo tengo aquí una imagen, pero no, no sé. Tiene una imagen, no sabes. He buscado en otro lado. Ok, ok. Por ejemplo, la imagen que yo tengo aquí, que he buscado en otro lado, dice, The bone is between the two dogs. Yes, exactly, esa es la imagen, correcto. Ok, vamos a ayudarme con la siguiente, please, Hugo. The dog is near the book. The dog is close to the book. Thank you very much. Vamos a ver aquí a quien más tengo, Neto, Neto no, Neto se fue, verdad, Neto ya no volvió. Natalia. The blue dog is above the fire hydrant. The blue, the blue, where the fire hydrant. Hydrant, recuerda que la H siempre se pronuncia. Ok. Ok, so the dog is above y the dog is over, so es lo mismo, verdad, above and over. Vamos a ver la siguiente, el next example, Maybelline, ayúdame. The fire hydrant is below the blue dog, and the fire hydrant is under the blue dog. Ok, lo mismo, verdad, below and under, below and under, below and under, below and under. So, next one is in, Blanca? The dog is in the bed, there is a thermometer in its mouth. Vale, mire, se fija, hay dos ejemplos ahí distintos, está en la cama, o sea, está dentro de la cama, verdad, y luego está in its mouth, el termómetro está adentro de su boca. Vamos a ver la next one que dice on, y vamos a ver si me ayuda, please, Hugo. Ok, el perro está sobre la mesa y la mujer tiene saliva de perro sobre ella, verdad, porque el perro está ahí. Ok, so, estas son otras propositions of place que ustedes pueden utilizar, pero cuando hablamos de direcciones, las más comunes son las anteriores, verdad. So, o también podemos decir near and close to, también es común para decir algo, verdad, que está cerca de un lugar. Ahora, vamos a hablar de dar direcciones, y para hablar de dar direcciones, utilizamos otros términos, right. So, for example, decimos go straight, esto significa ver recto. Tenemos turn right, turn right es gira a la derecha. Then we have turn left, que significa gira a la izquierda. Ok, ya sabemos que right es derecha, and left es izquierda, ok. So, turn right and turn left. Make a new turn. U-turn es dar una vuelta en U. Y a veces las hacemos ilegales en este país, verdad. Luego dice go past, o sea, tienes que ir pasando después de tal lugar, across, cruzando, across from, cruzando de este punto al otro, next to, a la par, el de on the corner, ya lo conocemos también. Dice take the first right, toma la primera salida a la derecha. O si decimos take the first left, toma la primera izquierda. Y miren a las, a los redondeles que tenemos así, en inglés se les llama roundabout, roundabout, ok. Eso es un redondel. Y en el redondel, cuando queremos decir que vamos a encontrar un redondel y tenemos que tomar tal salida, decimos at the roundabout, en el redondel, take the first exit. Toma la primera salida, pero si no se sale en la primera, entonces diríamos take the second exit, ok. So, vamos a ver un video también aquí. Permítanme, voy a salirme de la pantalla. Porque en el video, se los explica. Hay una conversación, pero la conversación no la queremos ver, sino que vamos a ir un poco más adelante. Ok, aquí les voy a explicar cómo se dicen de varias formas, como ve hacia arriba, ve hacia abajo, da la vuelta, gira. Se los voy a explicar aquí, y después vamos a discutirlo. Solo es un pedacito del video que les voy a poner, no es todo. Así que, pero espérenme que tengo que optimizar el video para compartir. Ok, share computer zone and optimize. Ok, aquí vamos. So, let me summarize the vocabulary we must learn. Four questions, how do I get to, and we mention a place, or how can I get to, then we mention a place. Four answers, walk up, go up, walk down, go down, turn left on, turn right on, on the right, on the left. Make sure you memorize this vocabulary as it will be essential to ask for and give directions. Now, let's try to analyze the expressions, walk up or... Ok, I'm going to explain to you some of these that he used. Voy a explicarles un poco sobre lo que lo utilizó. Para preguntar cómo llegar a un lugar, estas son las preguntas que ustedes tienen que hacer. How do I get to, y mencionan el lugar que quieren llegar. For example, ustedes quieren llegar al banco. How do I get to the bank? O pueden decirlo de la otra manera también, que es, how can I get to the, el lugar, the bank. Si estuviéramos, aquí nos hace falta un question mark, ¿verdad? Pero si estuviéramos hablando, for example, de, I don't know, the church, la iglesia. How do I get to the church? How can I get to the church? Y para las respuestas, que es lo que menciona aquí en esta parte, for answers, we can say, walk up, camina hacia arriba. Go up, ve hacia arriba. Walk down, go down, que significa ir hacia abajo. Turn left on, gira hacia la izquierda en, y les va a decir la calle, obviamente, ¿verdad? Turn right on, gira a la derecha sobre la calle, le va a decir cuál. On the right, on the left, on the right a la derecha, on the left a la izquierda. Vamos a seguir viendo el video. Or, and give directions. Now, let's try to analyze the expressions, walk up or go up. The first thing we want to do when giving directions is to have a departing point. Where are you located and where do you want to go? So, let's say that we are at the Empire State Building and we have a question like the example shows. How do I get to Rockefeller Center? Or, how can I get to Rockefeller Center? The first instruction would be, walk up 5th Avenue or go up 5th Avenue. Now, let's pretend that we are at 42nd Street and Madison Avenue. And we want to get to St. Patrick's Cathedral. The question would be, how do I get to St. Patrick's Cathedral? Or, how can I get to St. Patrick's Cathedral? The first instruction would be, walk up Madison Avenue or go up Madison Avenue. Now, let's pretend we are at St. Patrick's Cathedral and we want to get to New York Public Library. The question would be, how do I get to New York Public Library? Or, how can I get to New York Public Library? The first instruction would be, walk down 5th Avenue or go down 5th Avenue. So, what is the next step to get to New York Public Library? For that, we will use the vocabulary, turn right on or turn left on, depending on where our destination is. So, to answer that question, we will say, turn right on 42nd Street. So, what is the last step? Go straight, go up, walk down, y ubicarnos donde estamos en el mapa para saber hacia donde vamos. Ok, so, ahorita vamos a hacer un ejercicio, un pequeño ejercicio sobre esto. Richard, no sé si solo yo, pero el video no se veía. ¿No se le veía el video a usted? Cuando comparte el video no se veía, pero cuando comparte, por ejemplo, incluso la imagen se veía bastante bien, pero cuando compartía con el video no se veía. ¿Y a los demás tampoco les aparecía? ¿A los demás más o menos? ¿Alex más o menos? ¿Hugo? A mí un poco así como borroso también. Ok, ¿y Natalia? Ok, bueno. Bueno, voy a explicarle yo entonces cómo es la situación. El video lo explicará bien, pero igual, yo lo voy a explicar acá. Tenemos que dice, cuando nosotros nos ubicamos, y para explicar directions, tenemos que ubicarnos en un punto de partida, donde estamos y hacia donde queremos llegar. Pero imaginemos dentro de la imagen que esta es la parte baja de la ciudad y esta es la parte alta de la ciudad. Entonces, digamos que yo me encuentro aquí en el high school, ok. No sé cómo se llama, pero es el high school. Yo me encuentro en el high school y yo quiero dirigirme hacia el sports center, ok. Yo voy a decir, voy a preguntar a alguien cómo llego al sports center, porque yo no soy de ahí y quiero llegar. Entonces, yo pregunto, ¿cómo me voy a llegar al sports center? La persona me va a contestar. Ahora, walk, ya que nos estamos diciendo que esta es la parte baja, down, y esta es la parte alta, up. Entonces, nos va a decir, go up on Pine Street, ok. O walk up Pine Street. Camina o ve hacia arriba de la calle Pino, ¿verdad? Pine Street. Y nos ubicamos hacia allá. Ahora dice, que nos ubiquemos en el centro. Por ejemplo, estamos aquí en el shopping center y queremos llegar a la grocery store. So, yo me ubico de la siguiente manera. Como esta es la parte baja de la ciudad, yo digo, walk down on Pine Street. O go down Pine Street. Ve hacia abajo de Pine Street, ok. Ok, so, ahora imaginemos que estamos en el bar y queremos llegar hacia el high school. En esta parte acá es high school. Pero tenemos que cruzar sobre esta calle para llegar al high school. Digamos que la entrada no está aquí. Entonces, yo digo, how do I get to the high school? Entonces, yo voy a decir, go down Pine Street, ya que es en la parte baja. Go down Pine Street y queremos dar un giro, ¿verdad? Entonces, decimos, si yo voy caminando desde allá, entonces esta va a ser mi derecha. Turn right y digo, ¿cuál es la calle en la que va a girar? So, go down Pine Street, turn right on First Avenue. Y si quiero dar una explicación más específica, voy a decir, the high school is across the library. Repito, estoy en el bar y digo, how do I get, or how can I get to the high school? Go down Pine Street, turn right, y aquí está el nombre de la calle, turn right on First Avenue. Ok, the high school is across the library. Ok, so, ¿me entienden un poco esto de las direcciones? Puede ser un poco complicado, pero una vez nosotros nos ubiquemos en un mapa y empecemos a practicarlo, se nos va a ser un poco más fácil. Ahora, ¿sí me pudieron escuchar a mí y vieron todo claramente? Ok, 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 bien. Yo quería probar esto de los videos para compartir videos, pero creo que no lo voy a hacer un momento, lo voy a explicar yo. Ok, dígame. Ahí, este, tal vez fuera posible de que siempre nos mandara las, esas capturas que usted, donde nos explica para tener mejor, una mejor idea nosotros. Ok, entonces siempre, ahora, de hecho hoy jueves, voy a ver si les mando todas las capturas entonces de la semana. Ok, yo se las voy a compartir, no problem. So, tenemos aquí. Ok, thank you. Thank you, Hugo. Tenemos esto de acá, verdad, esta explicación, pero les voy a enseñar esta última slide, que era que les iba a enseñar antes, pero, ok, permítanme un momento. Ok, so, aquí, esta es otra forma de dar directions, ok, es como más formas de decir direcciones, también se las voy a mandar, como dijo Hugo. Entonces, tenemos esto de giving directions, que vamos a decir, go up, it's on the corner, está en la esquina, go straight ahead, cross, go along, turn left, turn right, turn left into, y dicen el nombre de la calle, go down, como ya lo aprendimos. In the middle of the block significa en el medio de la cuadra, en el medio del bloque, verdad, si no estamos llegando al final de la cuadra. Entonces, si queremos decir un ejemplo de uno que se encuentra, for example, digamos, the hospital, que está en este slide, no vamos a decir que vaya hasta Down Pine Street, pero ¿dónde le vamos a decir a la persona que llegue, verdad? Entonces, entonces le decimos, in the middle of the block, there's the hospital. Queremos ser más específicos en nuestra información, entonces utilizamos cosas como, the hospital is between the library and the barbershop. Pero, dando la dirección, decimos que, go down, estamos en el bar, supongamos, go down Pine Street, in the middle of the block, there's the hospital, between the library and the barbershop. Pero, como la persona puede confundirse que es a este lado, le decimos, go down Pine Street, on your right, o sea, a tu derecha, in the middle of the block, en el medio del bloque, there's the hospital, está el hospital, between the barbershop and the library. Ok, y vamos a seguir practicando esto un poco mañana, porque siempre es importante hablar sobre las directions, e intenten hacer el knowledge check que está en el, o en el, en la platform, ok. Y mañana voy a explicar un poco más sobre directions, mañana, perdón, yo ya estoy queriendo dar clases mañana, Monday, on Monday, I'm going to explain to you on Monday, ya quiero dar clases yo mañana. Ok, so I'm going to explain it to you again on Monday, si pueden, por favor, por favor, los que no han trabajado en la platform, intentemos llegar hasta la section 3, el fin de semana, porque es importante que vayan haciendo esos knowledge check, no lo olviden, ok. So, eso sería todo por mi parte esta semana, y nos vemos next week on Monday, ok. Ok, teacher, thank you. Ok, bye bye. See you on Monday, bye bye, everybody. See you on Monday, bye bye.